Bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Y veremos todo lo que pasa en las eliminatorias de la Emirates FA Cup en Western United contra Manchester United. Bueno señores, realmente es lo que yo pienso también Fernando, que vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial, así que señores, a demostrar lo grandes que son. Caidón Suárez. Se está animando para irse arriba. Es buena esa pelota. Buen robo de pelota. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Y todos estaremos pendientes de una aparición especial, una incorporación fresquita. A priori promete. Me gusta esta jugada. Claro oportunidad. Gigantesco de EA. Se nota la calidad de este arquero. Termina así la jugada. Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre. Que sigue, dice el árbitro, el United puede continuar. Bruno Fernández. Tremendo ese pase. Ah, no, pero ha despejado, espantoso. Si era peligro, ya se ven blanco y negro. Pelota parada para el Manchester United. Bruno Fernández. Balón para Casemiro. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. West Ham que busca ahora por el costado. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Romántico momento este del fútbol cuando el arquero no abraza la pelota. Casemiro. Bruno Fernández. Jidon Sancho. Manchester United ahora con la pelota. Tiene la pelota, va al ataque. Tiene la pelota, va al ataque. Viene ahí para meterse en el trayecto. Bueno muchachos, nos ponemos las pilas y dejamos de perder la pelota. Jidon Sancho. Bruno Fernández quiere controlar. Quiere llegar al arco rival el Manchester United y se apega en el toque. Disparo muy fuerte, que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Se les escapó la pelota. La verdad que el dominio y la posesión del Manchester United por un rato ha sido muy buena y larga. La verdad que la jugada... Se la saca de encima Areola, se va a meter en un problema. Y ya nos disponemos para arrancar la segunda parte acá en el Estadio Olímpico de Londres. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Tiene una gran oportunidad. Buena intervención del portero. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. Y el público lo sabe. Tiro de esquina al centro del área. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. ¡Golazo de Luisito Suárez, un killer! Bueno, señores, un cúmulo de errores carrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo apagaron. ¡Golazo de Luisito Suárez! ¡Golazo de Luisito Suárez! del contrario, va buscando el empate fue colocárselo arriba, la idea era muy buena pero le erró está en el Malasia cuánta destriza para sacarle el balón al rival solo el arquero impide el segundo gol del partido los nervios lo traicionaron se viene para ampliar diferencia para ampliar la confianza y por ahora el marcador está 2 a 0 está en el Malasia balón para Casemiro Bruno Fernández pase adelante le dijo el defensor lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo esa pelota va adentro y se cruzó ya podemos informar con toda seguridad que Leicester City va a fichar al jugador por el que tanto esfuerzo han hecho para incorporar a su plantel adiós a los rumores esto es un hecho se puede confirmar la noticia el entrenador está contento y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha el Wilhelm United no se encuentra cómodo cuando no tiene la pelota es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder y encima van arriba en el marcador llegó preciso al robo del balón ahí está Messi la bocha que cambia de dueño son menos de 10 los minutos que le quedan al partido muy cerca estamos de la primera línea y con un encuentro en el que el West Ham United se enfrentará al Newcastle United ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar relajado cada partido es una batalla el partido se aproxima a su final y el resultado permanece 2 a 0 Marito contame ¿cuál es el próximo partido de este equipo? maravillosa tajada del Fonsareola por favor al córner al área bien el arquero en ese cabezazo muy bien el delantero mucho mejor el arquero Manchester United va a tener un córner quedan 3 minutos para que concluya el compromiso la pelota de Casemiro se abre camino sin problemas que se la saca de encima se va a meter en un problema Paqueta si viene el espigón todo es felicidad aquí賣 un идет bueno la pelota de Casemiro